La isla se siente la paz, la tranquilidad, no hay delincuencia. El bosque es muy bonito, el olivillo, el boldo, en la noche usted puede dormir tranquilamente. La isla es un lugar muy hermoso, ya pisando ahí la mocha se siente feliz. Yo de niño tuve experiencia en andar a caballo y tengo cinco caballos. Creo que lo más lindo es tener lo que es caballo y carretas para pasear. Me siento contento, feliz de andar a caballo, correr, voler a la playa, así, es muy hermoso. Ojalá nos determine la traición a la isla mucho. El viaje en charrette, fue una manera de descubrir la isla a un ritmo mucho más lento. Y también con Héctor, quien me explicó muchas cosas. Las mites, las montañas, los lugares donde podíamos descubrir cosas, sobre la playa. Tenemos la playa de la gaviota, la playa del paro, muy limpias las playas. A veces es caña de pescar, los que son pescadores, y pueden pescarlo ahí al mar. La de la corvina, la corvina es muy rica para los abiches. Debajo a la isla hay una superficie que sale que contiene gas. Debajo a la isla de la mocha. Entonces uno ves a orgullo de aprender y... ...y aprende, pues. La noche es muy linda porque da una luz hermosa. Yo diría que es un bijú, la isla de la mocha. Es un poco como un diamante. Es una cosa a un estado pur y es una experiencia increíble. Muchos turistas no querían irse. Uno cayó lágrimas, un llorado, que se han enamorado de la isla mocha. Yo eso invito a la gente de afuera a conocer la mocha. Es un lugar muy hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!